Música Una noche paseando solo Me hervirá para hablar de todo Pero invítame ya Quiero conocer más Dime, niña pobreza Invítame, entiende la música Ya estaremos tan abrazados Y seguro que habrá fechado Con invítame ya Quiero conocer que Recuerden siempre, ansiado mucho Ya estás aquí, tú eres eléctrico Ya estás aquí, esto es fantástico No te habría llamado antes Bien amado por este tímido Pero estás aquí, ya no puedo creerlo Ya estás aquí, niña poética Ya estás aquí, eres la única Gracias por haber llamado Gracias por haber pensado Que el amor es lo más grande Abrázame fuerte Ya estás aquí, discussions Gracias por ver el video.